Coquero, coquero, llevo los cocos Ay, yo quiero uno, yo quiero uno Pero quiero que me los partes, me los guay Robin Rumal Coco, coco, coco de agua Coco, coco, coco de agua Coco, coco, coco de agua Coco vendo yo El coco Nació con el agua adentro Por eso para tomarla Por eso para tomarla Lo tienes que detapar El coco Es una fruta muy rica Cuando está tiernecito Cuando está tiernecito También tiene su babita El coco También te da la leche Pero para disfrutarla Pero para disfrutarla Lo tenemos que guayar Uno le saca la leche Al coco Así El coco te da la leche Así, así Guayando, guayando El coco te da la leche Guayando, guayando El coco suelta la leche Guayando, guayando Te la da fría o caliente Leche, leche Leche de coco Tú me la gozo 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 La leche de coco se saca Saca, 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 saca y saca Saca, saca y saca, saca y saca Guayando pa'lante, guayando pa' atrás El bueno Coco, coco, coco de agua Coco, coco, coco de agua Coco, coco, coco de agua Coco vengo yo El coco También te da la leche Pero para disfrutarla Pero para disfrutarla Lo tenemos que guayar Uno le saca la leche al coco así El coco te da la leche así, así Guayando, guayando El coco te da la leche Guayando, guayando El coco suelta la leche Guayando, guayando Te la da fría o caliente Leche, leche, leche de coco Tú me la dan Yo me la gozo La leche de coco se saca Sac-sah-sah-quizah-sah-sah-sah-quizah-sah-quizah-sah-sah-sah-quizah Guayando pa'lante, guayando pa' atrás Zaxa, Zaxi 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 Coriagua, vengo yo Coriagua, vengo yo